Música Ya veis que simplemente en esta sala tenemos representados elementos tan importantes en nuestra sociedad como pueden ser gobiernos, salud, instituciones, educación, política... Entonces, ¿cómo nos podemos visualizar como un microcosmos de esto que está ahí fuera? Música A mí no me gusta llamarle teoría U porque la teoría U suena como algo que es una teoría, algo que está ahí arriba, es algo que se trata de hacer, no de entender. Vamos a dejar todas las hojas en el suelo. O sea, que no tengáis nada encima vuestro. Y vamos a cerrar un poquito los ojos. Voy a empezar a imaginarme a mí y mi organización. Ese estado de conexión, de ilusión. Voy a imaginarme que es como que voy tomando altura, voy tomando altura como un helicóptero. ¿Cuáles son los retos individuales y colectivos que estamos enfrentando en este momento? Que es aquello que intuyo que quiere emerger. Y ahora voy a coger una hoja y voy a responder a esta pregunta. ¿Qué oportunidades puede abrir el próximo ULAB en mi organización? Y si no me sale, pongo, no me sale. Pero no paro. Escribo, escribo, escribo. ¿Cómo puedo hacer que a la gente le deje crear? Participar para crear. La propuesta de hoy se trata de hacer una mini U. Es decir, cómo podemos vivir en dos horas, en el tiempo de hora 50 que nos queda, un proceso en U para que os lo llevéis puesto. Vamos a intentar con esta conexión que tenemos que la escucha sea generativa. ¿Cómo podemos construir entre los cinco algo? Rápido, en 20 minutos. No tenemos más. Se ha lanzado un movimiento a nivel mundial que es el ULAB, que luego veremos. Hay un tren que se está moviendo ahí fuera y que desde mi perspectiva no deberíamos dejar pasar. ¿Cómo podemos construir Mars? ¿Cómo podemos construir entre los cinco Дляhadores? ¿Outre dejo debilidad? ¿O qué es eso? Gracias.